Señalan que Raquel Vigorra intentó vender nota del divorcio de Tania Rincón, pero se le adelantaron. Raquel Vigorra es una de esas personas que pase lo que pase se quieren salir ganando, y a pesar de que hace unos años se metió en un sinfín de problemas por andar lucrando con la información de sus amigos, otra vez volvió a las andadas e intentó venderle a una revista el divorcio de Tania Rincón, pero esta vez se la adelantaron y no pudo salirse con la suya. Según se ha difundido por la red, Vigorra ya estaba haciendo tratos para vender la exclusiva de la separación de Tania y Dani, pero por fortuna la conductora de hoy se dio cuenta y le saló el negocio a la cubana, porque al parecer su plan era vender la noticia a la revista de los martes, pero como no quería que alguien más saliera ganando con su sufrimiento, prefirió compartir la noticia antes de tiempo en sus redes sociales. Después de que Andrea Legarreta anunciara que se separaría de Eric Rubin, la presentadora de inmediato se fue de viaje a Colombia, y en su lugar llegó Raquel Vigorra, pero en los pocos días que estuvo en el programa, le llegó el rumor de que en cualquier momento Tania Rincón iba a anunciar que ella también terminaría su matrimonio. Y como eso de vender los chismes y la información personal de sus amigos y conocidos se le da muy bien, en cuanto se enteró comenzó a buscar quién le daba más por la exclusiva, y según se comenta no tardó mucho en encontrar cliente, porque una revista de espectáculos estaba más que interesada en ofrecerle una buena suma de dinero por quedarse con la nota. Hasta el momento no se sabe con quién estaba haciendo tratos Raquel, pero como en el mundo del espectáculo es casi imposible guardar un secreto, el rumor sobre su traición de inmediato llegó a Televisa, y en cuanto Tania se enteró habló con su marido sobre la necesidad de adelantar su rompimiento para que la presentadora de Tu Casa TV no pudiera vender la historia. Uno de los escándalos más fuertes del 2019 fue precisamente cuando Raquel Vigorra vendió información personal de su amigo Daniel Bisoño y de su entonces esposa Cristina Riva Palacio, todo con el pretexto de que ella dejara a Daniel y se diera cuenta de que el conductor de Ventaneando llevaba una doble vida. Lo más triste fue que por todo el daño que provocó, Raquel ganó unos cuantos pesos, porque como la noticia no era de algún cantante o actor famoso, la revista con quien hizo el trato nada más le dio 5 mil pesos, así que además de metiche y traicionera, salió mala para hacer negocios. Desde que se supo que Vigorra otra vez estaba vendiendo información personal de uno de sus compañeros, ni Tania ni su marido Daniel Pérez han hecho una declaración al respecto, y seguramente ni lo harán, porque puede que la michoacana ya ande buscando un nuevo amor, pero en general siempre ha sido muy reservada con sus problemas y asuntos personales. Hace unos años la modela originaria de Cuba ya había trabajado en el matutino hoy, y a decir de sus amigos siempre ha querido regresar a formar parte del programa, pero lo más seguro es que después de lo que acaba de hacer, nunca más le van a volver a dar la oportunidad de ser una de las conductoras estelares. Ya viene siendo hora de que Televisa tome cartas en el asunto y castigue a todos aquellos que sin importarles el daño que hacen, traten de ganarse unos pesos ventilando la vida de los famosos, a ver si Andrea Legarreta cumple su palabra y protege a Tania Rincón, que hasta tuvo que soltar la noticia de su divorcio antes de tiempo para que Vigorra no saliera beneficiada. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.